Claro que muchos van a decir Soy as Madrar a tus padres suena horrible Soy la morza UBECM 1, 2, 3, 4 Se me antojan unos tacos de chicharro Mi papá me compró mis aretes A tres semestres sin intereses Soy Darks Si, tu que me estas viendo Tu no puedes ser Darks Es una mega Dormana Plátano chiapas a solo 5.90 al kilo Ay, me tengo que ir a dibujar a Camilo Vamos a ir al karaoke Ven también Aquí está tu recompensa Es una pervertida Se volvió loca Otro día iré a ponerme la vacuna del Camilo Lo prometo Lo que So digasme Y les voy a invitar Las Darks La Coca Las Donas La controlan mentalmente Lo 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 Esto está tan revuelto como un plato de Frutilupis Estas heridas ¿Estás heridas? ¿Quién es Darks? ¿Cómo estuve con Ale? ¿Eeeh? Hoy en el cuadro de honor Mañana Secretaria General de FB En lugar de honrar a Dios Honramos a Cedales Flupas No te dejo ver tu telenovela Quítate y déjame ver la televisión No me avientes cosas Óyeme Primero muerta Antes de dejarte ver lo que tú quieras Oye, no Ni mala mía Me estás aventando Todas 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 Meme Respeto tu privacidad tocando la puerta Pero reafirmo mi autoridad como mandrinando de todos modos ¿Qué no es? El empleado raro de Hosho Tu Cara de Guanabana Me llamo Léon Vieja Bruja Y su hija Huele a moco ¿Por qué te piensas? No son Drogas No importa Te mudaras a mi hijo y usaras otra identidad Ahora eres una sos Me siento como uno de esos personajes de relleno que... Nadie quiere, no opinan Nadie pela Tú no te metas ¿Qué tienes ya enserio? Te portas muy raro Odio la preta, voy a vomitar Baby, hija, espera D-Butl Aaaaaaaaaaaa Nooo Ceres! Solo déjenme morir Les diremos a nuestros padres Que te dé noten le entras o no Pero, no le diré eso a mamá O reasons why we give you 5 No entiendo cómo es posible que a la gente le guste a PummmY eso no es música, eso es basura Warriors 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 FIFA SINGRES Arriesgar tu vida por burra vale la pena bruca en caso de lo que dice esta loca Otorización de voz requerida aceptada Mi uniforme es muy aburrido No me deja mostrar mi surtido No puedo sacar calo de mi cabeza Si tu quieres complacer A una dama Debes darle de tu Pollo El crimen perfecto es explotar la escuela CIS El tan sos Ven Vuela conmigo gachita Jajaja Ya me hartaron los anuncios de inmuebles Vamos a encontrar nuestro hogar Que no vas a cenar te prepare tus favoritos Gracias pero Esto es mas de lo que podemos masticar Música Horóscopos Ve durante el tinta labio Toque de rimel Moldeador como un artista de cine Si No En serio ¿Que hicimos Lili? Necesito hablar contigo Ehhh Claro ¿Qué pasa? Aquí esta la dirección de un psiquiatra muy bueno Dile a tu mamá que te lleve a verlo pronto eh Música Mañana vamos a ir a ese concierto siendo niñas Y saldremos Como mamas Música 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 Ah, tengo ganas de ir al baño, ahorita vengo Ok, Tiffany, tómate tu tiempo Chao Se me hizo muy extraño que Tiffany fuera al baño de abajo Teniendo un baño arriba ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Qué razones tenía Tiffany para ir al baño de abajo? ¿Qué planea contra el buen Michael? Nunca Nunca lo sabremos Gracias por ver el video Jam 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 Lul Tec 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 te